El tema de los sistemas de inmunidad, el tema de la inmunoterapia, un tema muy interesante que vamos a ampliar en segundos. Antes quiero saludar ahora al vocero de Palmundo. Hemos hablado de esta empresa y de este empresario, un joven colombiano que ha evolucionado de manera increíble en la promoción de festivales gigantescos. Le conocimos en la presentación que hizo Marc Anthony hace poco en el Vicente Calderón en Madrid, pero hay muchos eventos que Palmundo ha organizado, grandes festivales. Por eso nos ha sorprendido muchísimo lo que acabamos de escuchar de Walter Kahn, el representante y manager de Carlos Vives. Lo que nos ha dicho Walter Kahn es que le incumplieron, le incumplieron, pero no solamente con el dinero, sino les incumplieron con los pasajes, lo que les llevó a cancelar su gira por Europa que incluía los festivales de Palmundo, el concierto de Londres y el concierto de París. Don Manuel Acosta, gracias por estar con nosotros desde Rotterdam. Muy buenos días, buena tarde para usted. Don Manuel, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron enviar el dinero de Carlos Vives? ¿Por qué no pagaron los pasajes? ¿Y por qué no se avisó con anticipación de la cancelación si tenían algún problema? Sí. La cosa es que sí, el señor Walter Kahn sí estaba informado de la situación que nosotros como empresa teníamos desde hace tres meses y dos meses y un mes y hace dos semanas. Él sabía que acá teníamos, nosotros estábamos organizando como siete giras de diferentes artistas y entre eso hay muchos promotores que nos han quedado mal, que en ese momento los tenemos demandados porque son sumas grandes que nos deben y que nosotros hemos adelantado a los artistas. Entonces, que nos llegamos a ver en una posición muy difícil económicamente. Y a Walter y a Claudia y a varios y a otros, entre otros, manejadores de artistas, le hemos dicho, mira, tenemos esta situación y no vamos a poder llegar a pagarle su totalidad. A Walter se le dijo varias veces, Walter, tú tienes esa opción. O acá, después de mis conciertos, que ya como ya vamos teniendo nuestro dinero, porque esa es la verdad, nosotros no tenemos una tula de dinero debajo de la almohada como para regalar la plata, entonces, oh, cancélalo. Eso se le viene diciendo a Walter desde tres meses, dos meses, un mes. Y él siempre me decía, no Manuel, confiamos en ti, confiamos en ti. Pues yo pienso que Walter como manager profesional que es de un artista tan grande como Carlos Vives, no ha tomado sus decisiones bien cuando el promotor le está diciendo, cuando ya es virtuoso tenemos problemas y le está poniendo las opciones, Walter, esto es. Entonces, llega un momento que cuando ya todo está, o sea, es imposible que tú como manejador dejes pasar esto y que llegue dos días antes del primer evento para cancelar o para que el grupo viaje. Cuando se le está diciendo, nosotros hemos tratado hasta el último momento, es más, con amigos de Walter mismo en la línea, cuatro días antes de que pasara todo eso, de que ellos cancelaran de esta manera, que me parece una falta de respeto también, porque nosotros siempre le hemos sido muy honestos a Walter Cohn y a Claudia y a todo el mundo sobre la situación. Manuel, yo estoy viendo los correos electrónicos y los mensajes por WhatsApp, en donde pues se nota su angustia y la angustia de ellos de que la plata no llega, pero el propio Walter reconoció que lo de la plata se podía arreglar, pero lo que resultaba inaceptable es que cuando se van a montar al avión descubren que usted no pagó los pasajes. Sí, pero no descubren, ellos saben eso hace rato, es que si la agencia no tiene plata es que no están descubriendo nada, ellos saben eso hace rato. Tú estás viendo los mensajes de ahora. Entonces, pero Manuel, ¿cómo pretendía que llegaran a Europa sin los pasajes? Yo les había dicho que cancelaran, que esa plata no se podía pagar, que era imposible, que teníamos problemas en la empresa, se le había al vertido, y él seguía que sí, que sí, entonces nosotros obviamente no queremos dejar caer nada, no queremos como empresa, o sea, hemos montado algo tan grande, para nosotros esto también ha sido como el proyecto más grande que hemos tenido en ese momento. Y en el momento que tú estás financiando a otros artistas, porque debes de cumplirle a los artistas, estás financiándole una plata que no debes de financiar, pero que estás adelantándole a los artistas para otros promotores, entonces, y confían en que los otros promotores te van a cumplir también, entonces ahí es cuando llega el problema. Y eso lo sabía Walter, o sea, eso no es un secreto, y tampoco no debe ser un secreto, porque ese es el problema en ese momento de la empresa. Y bueno, si él tomó la decisión de dos días antes de decir, cancelamos porque me cumplieron, pues me parece un muy mal manejo de Walter, siendo un manager tan profesional, cuando un mes ya podía tomar la decisión, cuando el promotor se lo sabe y se le puede decir, ¿sabes qué? Esto no va a ser, esto no va a ser posible. Pero Manuel, ¿usted no le parece que es un poco injusto que usted le esté echando la culpa al señor que es la víctima, que es Carlos Vives? Usted está diciendo que la culpa es del representante de Carlos Vives, porque él sabía que ustedes tenían problemas. Pues él sabía que ustedes tenían problemas, como lo leo en los correos, pero lo que está es tratando de ayudarle a ustedes para que a pesar de los problemas, usted les pueda pagar una vez que estén allá. Pero es que usted no envía los pasajes, no pagó los pasajes. Sin pagar los pasajes, ¿cómo le podían ayudar? Es que claro, y entonces, ¿cómo yo voy a pagar los pasajes si no hay dinero para pagar los pasajes? Y eso es lo que estoy tratando de decir todo el rato. No hay dinero para pagar, no hay. Cancela eso. Desde hace meses, yo le dije, esta es la situación. Yo hace rato le ponía las opciones a Walter, cancela o acá, que paguen ellos todo mismo. Bueno, entonces, no se pudo hacer, no se pudo hacer. Entonces, yo no le estoy echando la culpa a Carlos Vives. Yo le estoy tratando de decir que yo trabajo con muchas agencias grandes, ¿sí?, con las visas muy grandes, y ellos jamás dejarían pasar esto, jamás. O sea, CNN, William Morris, ADJ, o sea, todas las agencias más grandes del mundo yo trabajo, y nunca hemos incumplido. Pero bueno, un promotor está avisándole a un manejador que tenemos problemas, el manejador debe tomar las medidas y decir, no vamos a poder ir, se va a afectar el artista, se va a afectar los festivales. También sabía, Walter, no estamos vendiendo entradas. O sea, Carlos Vives no es la cabeza del cartel, pero teniendo cuatro o cinco artistas, no estamos vendiendo entradas. La situación está difícil, está muy difícil. Además, muchas piqueteras tampoco, nosotros no estamos trabajando con plata de piqueteras, porque muchas piqueteras ni te dan la plata por adelantar. Entonces, cuando llega un momento así, tú tienes que tomar decisiones. No es que nosotros esperamos hasta el último día para que Walter nos diga lo que nos dijo. No estamos esperando eso. Esto es lo que pasa, es lo último que queremos que pase. Lo último. Pero yo también, como promotor y empresario, yo tengo que decir que si yo le estoy advirtiendo a alguien que eso, estamos en problemas, y esa persona se queda como que no pasa nada, que todo al final se va a salir bien, a mí me parece muy mal. Con ninguna agencia, te lo repito, hemos tenido ese problema. Con la agencia de Mark Antony, de Romeo Santos, de Prince Royce, de la que sea, los artistas que hemos hecho, nunca hemos tenido ese problema. Ahora, como la situación estaba así, con Carlos Vives también estaba con muchos otros artistas, con todos hablamos, le dijimos, muchachos, esta es la situación. O sea, yo en este camino, que hemos, en este trayecto que hemos recorrido, nosotros hemos creado una confianza con todo el mundo. Y acá, nosotros acá, le hemos pagado a los artistas lo que se les debe. O sea, no todo, pero lo que se les debe. Y le hemos ido pagando, toma, toma, toma. Y estamos cumpliendo. Pero ellos no aceptaron. Ellos dijeron, ahí está. Yo estoy leyendo un correo electrónico de Claudia y usted, donde al final dice lo siguiente. Acá estamos por nuestra cuenta, y tratando de sobrellevar esta situación, que a nivel familiar ha sido muy duro. Todos lloramos al ver que no habían garantías, ningunas, y querían cancelar. Nuestra banda, nuestro staff, todos están muy tristes. Y los dejaste con la maleta hecha. De Claudia y Elena. Ajá, ¿de cuándo es ese mensaje? Ese nos sale de apenas, de hace dos días. Pero ahí llega otra vez, llegamos otra vez a lo que le estoy diciendo. Un segundo, un segundo. Cuando dice, con la maleta hecha, cuando uno hace la maleta, es porque entiende que usted tiene problemas, que el empresario ha dicho que le va a dar la oportunidad de que recoja la caja y que le pague en Europa. Pero cuando está la maleta hecha, es porque al menos está el pasaje. Y le repito, el pasaje nunca llegó. Pues eso es lo que te estoy diciendo. O sea, te repito yo otra vez de nuevo. La plata nunca estaba, y ellos estaban al tanto. Es más, te voy a decir otra cosa. Hace cuatro, hace unos días, hablamos con Walter en la línea. Este negocio se hizo por medio de un señor que se llama Carlos Gutiérrez. Se hizo por medio de... Se habló con Walter. El mismo Carlos Gutiérrez en la línea con Walter le dijo, mira, Carlos, yo no conozco a Manuel, nunca he hecho negocios, pero yo sé que lo que él está haciendo en Europa está bien y que a él nunca le ha quedado mal. Yo te voy a poner 50 mil dólares en tu cuenta de Miami y me voy a ir el viernes a Colombia y le voy a pagar los otros 50 mil dólares a la agencia para que eso se pueda dar. Y Walter no aceptó. Lo aceptó. Entonces, después que me sacaron el comunicado, ¿por qué no me aceptó? Porque dijo, no, eso va a ser muy tarde, la agencia ya no va a aceptar, no va a llegar el viernes. No, tenemos que viajar. Pero entonces, ¿cómo es posible que después que saquen un comunicado, Claudia Elena le dice a alguien que por favor que diga a Manuel que se comunique conmigo y después sí se pueden arreglar, le dice, me da la opción, Manuel, queremos ir, busca la plata, haga los pasajes y nosotros vamos. Entonces, ¿por qué cuando alguien, un desconocido que yo nunca he trabajado, que nunca le he dado un peso o un negocio o nunca ha hecho un negocio, le dice a Walter, esta es la solución, ¿por qué en ese momento no la cogió? Esos son unos días antes de viajar. Estoy hablando de hace unos días. Y Walter dijo que no, que no, que no. ¿Por qué Claudia Elena sí después? Yo le explico por qué. Porque Claudia Elena entonces me dice después, Manuel, podemos ir todavía, paga los pasajes, entonces yo no sé cuál juego se está jugando ahí. No, 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 porque usted los quería llevar a que ellos cancelaran. Y el que debería cancelar es usted, pero usted sabe que si usted cancela, tiene que pagar una multa. Y entonces, ¿se paga la multa y qué? Pero yo le digo, ¿sabe qué? Yo pago la multa, yo cancelo, no hay problema, se la pago después de ese tiempo y ya. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema con eso. Lo que yo le estaba diciendo es el problema que tenemos como empresa, que eso no se iba a poder cumplir. Y cuando tú, como manejador, no entiendes eso, y no estamos hablando de hace un mes, o hace un mes, estamos hablando de hace tiempo, porque llegamos que yo le he dado opciones por correo a Claudia Alcai, a Walter Cohn, y a Carlos Gutiérrez, estaban todos en copia. ¿Tienes esa opción o después o cancela? Cancelemos la gira, que eso no va a ser bien para los dos. No están viendo bien las cosas. O sea, eso es un mal manejo. Eso es el peor manejo que yo he visto en mi vida. Entonces, hasta el último momento, hasta el último momento, hace dos días, la maleta es empacada, o sea, ¿quién es más pendejo? Yo o él. O sea, es lo peor que yo he visto en la vida. O sea, esto jamás pasa con la agencia de Mark Antony. A ver, don Manuel, pero yo le entiendo que usted tenga problemas, pero echarle la culpa al que usted le incumplió es un poco descarado. O sea, usted pretende ahora que... ¿Quién es más pendejo? ¿Cómo así? Usted tiene un contrato firmado, no les manda la plata, no les manda los pasajes, ¿y ahora la culpa es de ellos? Entonces, sí, entonces, si yo tengo un contrato firmado, estoy incumpliendo el contrato ya hace meses, entonces, ¿por qué no hacen ellos como maneja, como manejando esa tiza? ¿Cómo no hacen algo? Cuando tú incumples un contrato, ya el manejador te va a decir, ¿más es tarde? No vamos a ir porque me está ahí. ¿Por qué le querían ayudar, hombre? ¿Ayudar? ¿Por qué? ¿Yo quién soy para ellos? Es más, yo te voy a contar otro cuento. Yo hablando con Flavio Elena en la línea, hace unos días, yo estaba en el aeropuerto y hablamos y me dice, Manuel, todavía queremos viajaros, todo lo otro, y ya tú una vez nos incumplices. Yo le dije, ¿qué, Claudia Elena? Espérate. ¿Cómo así que una vez te incumplimos? Sí, que el año pasado nos anunciaste y nosotros no sabíamos nada de eso, nada de esa fecha. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo es que ustedes no saben nada de esa fecha? ¿Ah? Claudia Arcai, Watercom y Carlos Gutiérrez me llamaron a mí el año pasado para hacer una fecha en Holanda. Queremos venir, Manuel, a tu festival, queremos estar ahí. Por 25 mil dólares, nomás pagamos 25 mil dólares, que son los gastos, las nóminas, y páganos los pasajes. Yo le dije, dale, vamos a hacer eso. ¿Sí? Se me había cancelado Mark Anthony en mi festival, escuchen bien, se me había cancelado Mark Anthony el año pasado a mi festival y yo no estaba trabajando con CMN, sino por medio de otros promotores. Llegué en contacto con CMN, me ayudaron, me consiguieron a Juan Luis Guerra y en ese momento a la casa ya que Carlos Gutiérrez me llama y me dice, tenemos esto, 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 queremos ir. Perfecto. Voy a anunciar dos artistas, voy a anunciar dos artistas que van a reemplazar a Mark Anthony. Me pongo en contacto con Claudia Arcai, con todos en la línea, vamos a hacerlo, Manuel, mándenme la foto, por favor, mándenme la foto. Tengo todo listo, ¿todo salir? Dale, Manuel, sal. Salgo, salgo con los dos nuevos que reemplazan a Mark Anthony y entonces, a las dos semanas, o yo no sé si, como a las dos semanas, me llama Carlos Gutiérrez, Manuel, tenemos un problema, es que esto no va a poder ir, Carlos Gutiérrez no va a poder ir, porque se ha ganado un Grammy, en ese momento se había ganado como que un premio y tiene que terminar un trabajo a Sony, y unos discos que hay que hacer. Bueno, un cuento ahí todo raro, me hace una cita con Juan y Claudia Arcai en España, que ellos llegaron el año pasado en España, me siento yo con ellos, le digo, mira, yo voy a bajar esta publicidad, pero yo no puedo bajarla sin tener una carta de ustedes, porque se le viene el público encima, o sea, Mark Anthony se me cae, y si salgo con eso, van a pensar lo peor, sí, Manu, sí, tranquilo, Manu, que te vamos a ayudar, dime lo que quieres que estigamos, en ese momento en la mesa, en el hotel, de, de, en España, y me dijeron, estamos hablando de la gira de Europa, de esto, lo que está pasando, dale, te vamos a ayudar, llego yo a Holanda, esperando la carta, tranquilo, Walter, por favor, mándame esa carta, la necesito, me van llamando, me van diciendo, Manuel, tienes que quitar eso ya, porque a Walter, a Carlos Vives, le están solicitando entradas, de la embajada, de esto, lo otro, y no queremos problemas, cancelar, yo le dije, pero es que yo necesito una carta, yo necesito una carta, dame algo, que se cancela, pero no me están mandando nada, ¿qué hicieron? ¿qué hicieron ellos? se limpiaron las manos, me publicaron algo, en la red de Carlos Vives, diciendo, esto nunca fue verdad, esto nunca fue acordado, estás echando chiste, es una estafa, o sea, y él después, devolver, entonces, después de yo ser una estafa, el que viene a volver a trabajar conmigo, Walter ha cometido muchos errores, en eso que mucha gente no sabe, mucha gente no sabe, cómo él maneja a su artista, entonces, yo le di la oportunidad otra vez a Walter, vamos a trabajar, ¿sí? ya que con Planet, con los que ellos siempre han trabajado, nunca han llegado, nunca llegaron a un acuerdo, nada de eso, entonces, hay muchas cosas que pasan, en el mundo de los promotores, que mucha gente no sabe, que muchas cosas no están ni por escrito, que se hablan, ¿sí? que se hablan, entonces, llegando al tema de la cancelación acá, cuando a ti se te está diciendo, que hay problemas, tú no dejas que hace dos días, que dos días antes, tu equipo esté con la maleta lisa, o por confiar un promotor, en la palabra, si tú nunca has hecho negocio conmigo, cabrón, nunca, ¿cuál confianza? Cancela esa vaina, si te lo están diciendo, y tú dejas a tu equipo, empagado con las maletas, deja viajar a Carlos Vives, y a Claudia, y a sus hijos, a Francia, estás mal, estás muy mal, entonces, acá no se trata de echarle la culpa, a nadie, la que se trata es cómo se manejó, este negocio, y ese negocio se manejó muy mal, muy, muy, muy mal, ahora, las dos partes tienen, tienen una culpa, sí, no solamente el promotor, entonces, para que, todo el mundo sepa, en el mundo entero, que, hay, en este negocio de los promotores, a nosotros los promotores, nos joden muchas veces, muchas, muchas veces, o sea, y ya arrancando, o sea, y ya arrancando cuatro días antes de la gira, diciéndole Manuel, si no me ponen los 100 mil, o sea, ya no se trataba más de los 100 mil, espero que haya visto ese correo, porque eso está por escrito, Manuel, si no me pones, si en miro en mi cuenta, para los pasajes, si no me pones, 234 mil, en efectivo, o sea, como si yo tuviera un atolero, de plata de abajo de mi hermana, en efectivo, a Rotterdam, y después de este concierto, otros 200, o sea, ¿qué te está pasando? Entonces yo le digo, Walter, cancelame, güerón, o sea, dime, disculpe la palabra, entonces, cancelame, ¿qué me estás diciendo esto? Si me estás diciendo eso, mejor dime, no vamos a ir, ¿y has visto ese correo? No, no he visto ese correo, pero es que, le repito, el que incumplió fue usted, el correo era al revés, pero usted lo que buscaba, usted lo que buscaba, era que él cancelara, y usted ahorrarse el problema del contrato, claro, cancelame, usted acaba de decir, cancelame, 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 el que tiene que cancelar es usted, porque no tiene plata, es que yo hace rato, le estaba diciendo, que yo no quiero seguir con esto, no, 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 usted le está diciendo, que le dé un plazo, que le rebaje, que viaje sin la plata, no, no, y él acepta todo eso, lo que ya no puede aceptar, es tener a la gente en el aeropuerto, y que los pasajes, le informe la agencia, el señor no pago los pasajes, ahí llegamos otra vez, ahí llegamos otra vez, entonces, así yo cometo ese error, ok, entonces yo cometí ese error, vamos a ponerla, tú me la estás poniendo, listo, listo, vamos a ver, cuál manejador va a aceptar, dos días antes, ya usted lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene usted, es un cuestionamiento, al manager, porque usted actuaría de otra manera, ese es otro tema, es una discusión válida, pero lo único cierto aquí, es que no hubo, ni plata, ni pasajes, exactamente, eso no hubo, y siempre lo sabían, que no hubo, hace tres años, y sin eso es imposible, sin eso es imposible viajar, exactamente, pues Manuel, tú cómo manejas un artista sin billetes, no lo sabes manejar, no sabes manejar un artista, tú no puedes dejar, llegarlo hasta eso, yo le respeto que usted ahora le quiera pasar la culpa, al que no le pagaron, y al que no le mandaron, los pasajes, ahora la culpa es de, yo no le estoy echando la culpa a nadie, yo no le estoy echando la culpa a nadie, pues está diciendo, está diciendo que es un pendejo, que no sabe manejar a su artista, pero no, lo acaba de decir usted, yo pienso que si todas las agencias estuvieran escuchando eso, se cagan de la risa, porque no van a decir, cuando no tienes la razón, ahora tú no eres un promotor, tú no eres un manejador, no lo soy, no, no tengo una idea, un locutor de radio, súper, 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 eso, eso soy yo, o eso soy yo, un simple locutor, no se preocupe, pero mire, lo importante es que se pueda salvar el festival hacia el futuro, y que usted pueda recomponer las cargas de este mal momento, y desearle mucha suerte en sus futuros conciertos Manuel, porque como lo dije al comienzo, pues sabemos de su prestigio, en otras ocasiones, y en esta pues las cosas no salieron tan bien, exactamente, muchas gracias Manuel, muchas gracias a ustedes todos,